¿Vos cómo comas el huevo? Es que el reto consiste en verdad y reto, o sea, la Karen le va a dar vuelta, la Karen le va a dar vuelta a la botella, a quien le quiere la botella. A Chicha es triste, le quedó. Va, entonces, ¿verdad? Es que sí es hermoso. Ay, la va a regañar el papá. Ya la vio ella. ¿Qué, mi amor? Es que es sobrina mía, a mí se parece. Ya está grabando. ¿Ya? ¿Ya está grabando? Ya está grabando. Sí, ya está grabando. Ahí te va. Te va a dar la vez sin brasier. No te da pena que te vas sin brasier. Calma. Olé, gordura. Pues sí, dale, pues. Vaya, Urián, ve para allá. No, 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 deje de estar de casa cara. Usted le cayó. Va, 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 va. Un cocorrón le vamos a meter. Pero es que estamos a bajar el puesto. Para allá va. A Urián le cae elloj. Va, ya se es triste. Va, para allá va, mira. Sóquelo a mí. Va. Vamos a preguntarle qué es lo que nos preguntó. Ve, vos, Karen, vamos a ver. ¿Verdad o agregó? ¿Verdad? Pregúntame algo. Ya te voy a responder. ¿Verdad que no sé qué, no sé cuánto? ¿Verdad que ya estoy llorando? ¿Y ella te va a decir si sí o no? ¡Decímelo papá! Estoy buscando una buena. ¡No me ocurre nada! ¡Ay, mujer! ¿Nayeli o usted? Yo no conozco la idea de ella. Ese es bello, que digan de un solo. ¡Voy a hacerle la pregunta! ¡Voy a hacerle la pregunta! ¡Vos podés! No conozco la idea de ella, pero empiezo. ¡Voy a la conocer la loca que es! ¡Dale frases! ¿Verdad Milena que si yo te pusiera un reto, lo cumpliría? ¡Obvio que sí! De agarrar un sapo muerto y irse a la cabina del muchacho del carro. ¿Lo haría? Sí. Ah, pues sí tiene balón. ¿Ya viste? Por eso... Pues sí, él me preguntó si tenía algo. No me vas a salir con la mamada que yo otra vez, ¿oíste? Botellita. Botellita de Jerez. ¡Pinche botella! ¡Pinche botella! ¡Pinche botella! ¿Pinche botella? ¿Pinche botella? ¿Pinche botella? Te reto... ¡Pinche botella! No, dijo que lo hacía. Dijo que cualquier reto lo hacía. Cualquier reto. Ajá, sí. ¿No lo haces? ¡Pinche botella! La cámara, la cámara, la cámara. ¡En el gancho, tíralo! ¡En el gancho! ¡Pinche botella en el gancho, Karen! ¡Pamada aquí, estirame! voy tirarla usted Nayeli porque esa mujer a mí me está tirando de esas cosas que vos a mí me está tirando y me quedaba abajo no, va para afuera te salvaste Nayeli no está tan mala para afuera Hijo de su maicena No, esta Karen la tiene conmigo Deja de cosa ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Verdad, verdad, verdad? ¿Verdad que le gustaba dormir conmigo? Sí La cara de Omar ¿Por qué con ella y no conmigo? Chicas, me asustan No, pero no te vuelves como de las mismas No, no, va para afuera Chichi es triste, se libra Hoy no se libra, camarada ¿Quién? ¿Verdad? ¿Vos se va a afrontar? Yo se la pregunto Ya va, ya va, aliento No somos el hermano de él No Mira, solo con los mismos, dale No, no te voy a decir así Ni arte, ni parte va por ahí No, deja de cosas que sí Pero bien, ya no te voy a preguntar ¿Verdad que te gustan los mayeles? No Ay, gran mentira Ya mentira El hijo quedó Sí No, porque no, si no dije nada Oh, me doy Vieras que me duele la nuca No dije nada Sí le toca Sí le toca Sí le toca Póngase su lomo Póngase su lomo ¿Por qué te dice que no? Sí Sí Allá Aguera 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 Deje el tarro turbio Omar ¡Jejeje! 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 No, la están agarrando con nosotros ¡Jejeje! Un reto Ya no quiere ¡Jejeje! 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 Se me dio ¡Reto! Que Rojera Que Vaya Revolcar Úsele lo yeah ¿قة se puede sacar a la luz? Que Rojera Que Rojera ¡Pues dale! ¡Como Cochin! Rojera Pero después de la lavar 김chay Jejeje No me vayas a dejar a los chorizos Para que no venga a llamar la ley No vebo ¡Jojeje recessee! ¡Jejeje! Rojera Porque este reto revuelque Yo quitándote las piedras estoy ¡ echtremene! ¡Siайн! se vuelque se como el marrano que ya no pasó ya no pasa el posto se la estamos haciendo para evitar lo que ya va a tocar la cara y le va a tocar el de ella a un poquito era ¿verdad o reto? ¿verdad que extrañas a tu novia a pesar que la cortaste ahora a mediodía? bueno porque lo voy a negar si se baja pues ella no te toca bejigazo porque ella no te tocaba Omar no se salió se salió tuviste suerte no se salió espérate mirate yo lo voy a tirar NAYELY dale mira llama URIEL URIEL no, nadie no, mire para afuera que debe estar de turbio mire cabalete tu de dulce este pecho URIEL cabalete NAYELY Kaleb, precomiso verdad o reto verdad o reto ponga la NAYELY póngasela usted o la KAREN verdad y si que le van a preguntar verdad KAREN decíse verdad que extrañas mucho al osito cuando se enoja con vos si, demasiado diría yo jajajaja ok dale tirala yo te voy a grabar si le di un barranco no se vale no se vale no se vale ya ya jajajaja ella misma uuuu lo siento ya usted misma se jajajaja verdad jajajajajaja jajajajaja verdad que si jajajajaja jajajajaja No cante victoria, te vengo Con la Karen, va ¡No va! ¡No va! ¡Hurria! 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 ¿Verdad o el reto? ¿Verdad o el reto? ¿Verdad? ¿Qué quieres? ¿Ya todas están amarradas? ¿Verdad dijiste? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Le arde el lobo! ¡Verdad! ¡Qué barba! Es que mira Por no ponerse camisa me dijo Me quita el brasier y la camisa La blusa Quería mostrar tus hermosos pechos ¡Papé! Pues si, vos lo conoces Desde muy atrás Vos lo conoces desde muy atrás ¿Verdad que Toda la gente te molesta Y piensan que yo soy algo tuyo? O sea, tu mujer Es que así lo piensan la gente Cosas que ni quieres digo Hay cosas que ni que tengo No tengo razón Empieza entonces Yo solo morir ¡Jajaja! 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 ¡Te tocó papá! ¡Te tocó! 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 Que se tomen Una basada de agua sin parar Del vaso grande Del... De los plásticos grandes ¿Qué? No pudiste poner otro reto más difícil Por aquí creo que hay vasos de esos Pero si es que la tienes que lavar ¿No es? De los dedos De los dedos De los dedos De los dedos De los grandes Les cuento que ese basurero Que tiene la Milena Le huele tan rico ¡Jajaja! ¡Riquísimo! Les cuento que le voy a tener que poner otro reto Porque yo a ese marrano No lo quiero quedarse ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ah, pues Que haga cinco sentadillas ¡Jajaja! ¡Pues! ¡Pues! Porque le van a caer más la chiche ¡Jajaja! ¡Jajaja! Si no estamos para perder Ya vas a ver El mismo le va a tocar a ella Pero no va a meter cinco Y le toca ¡Déjele a ver! ¡Déjele a ver! Y ya vamos a ver cómo le hace ella ¡Tres! ¡Jajaja! ¡Cuatro! ¡Este es! ¡Cinto! Es que es como un deporte También Está bien para mi hijo Lo hago todos los días ¡Ay! Y que lo haga ella ¡Vaya! ¡Jajaja! 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 ¡Vaya Omar! ¡San putas! ¡Era porque ella! ¡Verdad! 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 ¡Va! ¡Ahorita voy yo yo a la pregunta! ¡Dale! 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 ¡Que aquí todo se vale! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad lo que me preguntaron! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Pero aunque… Aunque yo sé que sí, va aunque yo sí que funciona aunque yo sí que… Yo sé que algo funciona por ahí, va pero… No es cosa que no importa todavía extrañas al negrito todavía ¡No! ¡Sóquela, dona! ¡Sóquela, sóquela! ¡Sóquela! Porque él dijo no también y yo dije no. Y yo también dije no. ¡Sóquela, dona! ¡Pero no lo extraño! ¡Pero no lo extraño! ¡Sóquela, dona! ¡Sóquela! ¡Ven! ¡Ven! ¡Se ha flotado! ¡Hasta que ríe este, camarada! ¡Para aquí! ¡Más noches! ¡Esta espalda le va a doler! ¡No va a dejar la cabeza! ¡Ahí sí me la voy a detener yo! ¡Dale, dale! ¡No ha reventado! ¡Esperate! ¡Vamos a regresar en el otro!